Bueno, pues empezamos con el buenas tardes. Algunos os conozco, otros no. Y vamos a intentar aprovechar las dos órbitas que nos han dado para entender un poco lo que os mandé por correo, la guía esta que he mandado con los siete puntos para intentar hacer un plan de prensa. A ver, si no hemos aprovechado las clases que hemos dado de dirección financiera, si no sabemos nada nos va a costar muchísimo. Es decir, sepáis que hay que hacer un esfuerzo tremendo que no sale en automático, ¿vale? Pero vamos a intentar con la guía hacerlo. Vosotros controlad los tiempos, que no nos quedemos, pero paradme y hacéis las preguntas sin que sea en concreto de, yo es que en mi proyecto tengo, me seguís para evitar que el resto se nos pierda. Bueno, ¿por dónde empezamos siempre? Los que ya han dado clase conmigo, están más que hartos, lo dicen. Y se piensa siempre, bueno, primero para mí dentro a manejar este picha. A ver, que no. Es que la tecnología y yo... ¿Por dónde se empieza siempre? Por la pregunta de qué inversiones necesito para mi proyecto. Porque lo que vamos a ver aquí es solamente la parte financiera. Vosotros ya habéis definido qué queréis hacer. Quiero montar un restaurante. Quiero hacer una empresa de empanadillas. Quiero montar una empresa en Internet. Esto ya lo tengo claro. Y tengo claro quiénes son mis clientes, mis proveedores, qué plan de marketing tengo. Pero hasta ese momento no podemos empezar a hacer números. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta, siempre. Y además, os he puesto en la presentación algún enlace, porque como se puso tan de moda lo de emprender, todas las comunidades autónomas aquí en España han hecho un esfuerzo tremendo. Y hay páginas fabulosas. Yo os he puesto las dos que me gustaban, por si os podían ayudar en algún momento. Y en todos coinciden, es decir, no es cosa mía. Es algo ya establecido. Que se empieza por qué inversiones necesito. Y la primera pregunta, para el que no sabe o está mal, es que es una inversión. ¿Qué meto en inversión? En inversión metemos, en teoría, la ley de la general de contabilidad, lo que nos dice es todo lo que va a permanecer en la empresa durante más de un ejercicio, más de un año económico, y que voy a obtener rendimientos económicos de él. Esto queda muy bonito, pero ¿qué es lo que tengo que poner? Porque para hablar de teoría están llenos los libros. ¿Qué tengo que poner? En realidad, claro, pongo aquí que con sentido común. Por supuesto que una grabadora o una calculadora de mesa va a permanecer en la empresa más de un año. Pero no tiene sentido que yo la active. Es decir, lo primero que tiene que tener es sentido económico. Por mucho que una aplicación informática me cueste 5 euros porque es una descarga en automático de esas que son free, esa aplicación informática no se va a activar. Pero si lo que me compro es un programa de esa que me cuesta 4 millones de euros, por supuesto que lo voy a activar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que he con sentido común? En cuanto al importe de las grandes empresas, lo que se pone siempre es un nivel mínimo. No se activa nada que valga menos de 500 euros unitarios. En las empresas que vosotros vais a montar, que normalmente son de tamaño pequeño o mucho mediano, podemos poner cantidades más pequeñas. No vamos a activar ningún bien que con mucho tiempo que vaya a permanecer en la empresa me cueste menos de 100 euros. ¿Me explica? ¿Seguro? Bueno. ¿Qué tipos de activos tengo que dar de alta? Claro, como la carta. Eso es apostativo de cada empresa. Poner ese mínimo para activar todo. Sí, lo que no puedes hacer es no activar cosas sin llevarlas a gastos en total. Es decir, no te puedes comprar un edificio y decir que lo vas a llevar a gastos toal en un solo ejercicio. Pero no tiene sentido común, vamos. Es que es puro sentido común. Que tiene que estar por encima de toda la ley. De hecho, el Black Real tiene alguna norma que te va indicando en ese sentido. ¿Qué conceptos os he puesto? Pues algunos. Se hace una lista. Terrenos. Que no creo que nadie vaya a comprar un terreno, pero algunos hemos tenido. He utilizado la experiencia anterior con Paolo. No sabe que ya hemos estado en muchos proyectos. Entonces, algunos sí porque lo que iba a hacer era un hotel. Y era hacer cesiones como parte del capital. Bueno, ahí vemos bien. Los edificios, la maquinaria en general, todo lo que sea la máquina, todos los elementos de transporte que vaya a utilizar y que sean propiedad de la empresa. ¿Vale? Los equipos para procesos de información, las aplicaciones informáticas, todo el mobiliario, todas las instalaciones técnicas en el supuesto de que las haya, en los restaurantes que sean de nuestra propiedad, todas las cocinas, los hornos, los aparatos de humo, ¿vale? Todo lo que vaya a permanecer en la empresa más de un año. ¿Ok? Y esto es por donde empezamos siempre. Y hay veces que dices, ay, yo es que como voy a irme a un edificio alquilado, que son de estas oficinas que me alquilan. No voy a comprar nada más que un ordenador pequeñito, pues eso será lo que actives. Y mira qué bien, tu inversión inicial será pequeña. Ya veremos qué más cosas tendremos luego que ir viendo cómo las financiamos, cómo lo hacemos. ¿Vale? Cuando ya tengo mis inversiones, ¿qué es lo que se hace? A ver, Diego, échame una mano. Luis. Ay, Luis, ya. Luis, dime. ¿Qué? Échame una mano. ¿Qué hacemos cuando ya sé cuál es el monto total? Yo lo que me hago es así una listita y digo, una estimación, una estimación y vuelvo a decir lo mismo, con sentido común. Porque, a ver, vamos a presentar un proyecto a una universidad y se supone que el que lo lee no es poco. No podemos decir, edificio 22.000, ¿me seguís? Porque qué va a pensar, que no sabe ni de lo que está hablando. ¿Veis lo que os digo? No hace falta que tampoco llevemos 15.000 presupuesto, pero el coste de los elementos que van a ir a inversiones dentro del activo no corriente, que luego veremos dónde lo vamos a colocar todo esto, tiene que tener sentido común. Porque es que el que lo lee, le entra por los ojos. ¿Me seguís? ¿Seguro? Sí. Vale. ¿Qué es lo que me da? Que este total son 800.000 euros. Es el ejemplo que tenemos aquí. ¿Y qué es la segunda pregunta que me ha detrás? Ya sé que para poner en marcha mi empresa necesito 800.000 euros. ¿Cómo los adquiere? ¿Cómo los voy a financiar, las fuentes de financiación? Si este va a ser mi activo dentro de inversiones, lo otro va a ser mi pasivo. ¿Dónde voy a colocar estos importes? ¿Veis? En el activo no corriente dentro del balance. Porque lo que nosotros vamos a hacer es una cuenta de pérdidas y ganancias, con tres ejercicios y un balance con tres ejercicios. ¿Vale? ¿Dónde va a ir colocado? Dentro del activo no corriente. Os lo he separado activo no corriente antes de amortizaciones para que os quede más claro a los que tenéis más dificultad. ¿Vale? Normalmente lo que se pone es la cantidad de amortizaciones, que luego las vamos a ver, neteadas en cada uno, dando de baja directamente. Pero así separado se ve estupendamente y nadie os va a decir nada. O le va a parecer fantástico. Pero ya tenemos, fijaros, un epígrafe de nuestro balance relleno. ¿Vale? Que va a ir variando en los tres ejercicios en función de la amortización. Oye, pues ya vamos bien. Tenemos que rellenar cinco. Pues ya tenemos uno. ¿Cómo vamos a financiar estas inversiones? Lo normal es que se financien con capital. ¿Qué es el capital? La parte que aportan los socios. ¿Sí? Todo el mundo hasta aquí me va siguiendo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Es decir, de estas 800.000, 300.000 las voy a financiar con capital. Que somos los cuatro socios que va a tener la empresa que va a aportar tanto por ciento cada uno. Y el peso que va a tener cada uno dentro de ese capital. ¿Vale? Capital. La mayoría. Pero si no tengo para financiar con capital, ¿cómo lo financiaría? Con un préstamo a largo plazo. Ese es uno de los errores más gordos que se ven inmediatamente cuando se está corrigiendo un proyecto. ¿Vale? Las inversiones, como van a permanecer en la empresa más de un año, se financian con préstamos a más de un año. Nadie compra los ordenadores ni el mobiliario con la tarjeta Visa o con un préstamo a un año. ¿Me explico? Sino que todo lo que es la fuente de financiación de las inversiones son préstamos a largo plazo. ¿Ok? Vale. Y luego veremos qué datos necesitamos de un préstamo. Vamos a intentar... Este A son nuestras 800.000 ¿A que sí? Que es el total de mis inversiones. ¿Cómo las voy a financiar? ¿10% con un préstamo? O sea, con capital. ¿90% con un préstamo? O 30% 70% Ahí pone subvención. ¿Por qué? Porque es otra de las formas que nos podemos financiar con subvenciones de capital. También las hemos visto varias veces en los proyectos. Complica mucho la existencia. Primero porque te tienes que conocer toda la normativa y saber y tener clarísimamente que te pueden subvencionar. ¿Me seguís? Pero por ejemplo las típicas empresas donde lo que se va a poner son instalaciones de solares que están subvencionadas cosas de este estilo podemos decir que vamos a financiar una parte con una subvención. ¿Seguro? Lo normal es que sea capital y préstamo. Vale. Subvención préstamo. Dice vale, perfecto. Vamos a poner que lo hacemos a ver cómo está puesto en el ejemplito. En el ejemplito de las 800.000 el 30% lo financio con capital que serían 240.000 que podemos decir que son tres socios que aportan cada uno el 33% ¿vale? el 20% con una subvención que son 160.000 y me quedaría el otro 50% que es a través de un préstamo. ¿Seguro? Vale. ¿Y ahora qué hago con ese préstamo? Porque ya empezamos a entrar en valena. Vale. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Tengo que pensar en pagar? Tengo que pensar en pagar. Entonces, ¿cómo busco esos datos? ¿De dónde saco estos datos? Yo necesito para definir este préstamo y tiene que estar perfectamente definido en el proyecto. Pido un préstamo de 400.000 euros. ¿Vale? Que lo pido a un tanto por ciento de interés razonable. Volvemos a la misma. O cinco, cinco y medio, seis. Suponemos que tenemos garantías para que nos lo dé. ¿Vale? Y que importe que estoy pidiendo para financiar mis inversiones es razonable. ¿Y ahora qué hago? Me busco un simulador de préstamos. ¿Vale? Os he puesto en la página el mejor simulador que a mí, vamos, el que yo utilizo y es el que me gusta. Mirad un segundito que voy a poner esto en pequeño y os lo enseño. ¿La Caixa tiene muchos? La Caixa tiene muchos pero el Banco España tiene uno estupendo. Que para eso es gratis y es del Banco España. Entráis en la página del Banco España os he puesto el enlace en la presentación. ¿Vale? Y así fijaros hasta que chulo sale luego porque es que os descarga hasta el PDF que era lo que os quería enseñar. ¿Vale? Y lo descargas en la hoja de este se descarga directamente. Yo os digo que os he puesto el enlace para que no volváis locos. A ver dónde está el del préstamo. Mirad. Este es el este que te descarga directamente del modelo de préstamo que tú le pongas. Yo le he puesto las 400.000 ¿Vale? A un 5% de interés y creo que 4 o 5 años. ¿Vale? Y te descarga mes a mes la cuota que tienes que pagar qué parte va amortización del principal y qué parte son intereses. ¿Qué hacemos? Esto por supuesto así no se presenta. ¿Me seguís? Sumamos lo de un año. La cuota desde la 1 hasta la 12 la voy a pagar en el primer año. ¿A que sí? La suma de estas cuotas cuotas el sumatorio de los 12 meses. ¿Vale? La amortización el sumatorio de los 12 meses. Los intereses el sumatorio de los 12 meses. La suma de estos dos me tiene que dar esto. ¿A que sí? ¿Para qué necesito saber el sumatorio de las 12 cuotas? Echame una mano. Es que si no no paro yo de desigualdo aquí. ¿Tenemos que estar parando? Me he quedado conmigo. ¿Cuánto tienes que pagar en el primer año de ejercicio? Para hacer el efectivo y saber qué necesidad de efectivo tengo a corto. ¿Dónde voy a llevar esta amortización? El sumatorio este que me dé aquí. Vamos a suponer que esta es una cantidad esto es lo que me va a aparecer en el balance del segundo año restando. Yo voy a tener el primer año 400 mil o el año cero según me empiezo. ¿Vale? Pero en el 2 voy a tener 400 menos esta cantidad porque ya no lo debo. ¿Vale? Los que han dado clase conmigo que sabéis que soy la pirada de la contabilidad debo de ser de las pocas que queden les he enseñado que el plan general de contabilidad aquí en España nos obliga a diferenciar la parte del préstamo que pagamos a corto y de pagar a largo etcétera. Todo eso está fenomenal aprendernos. Para nuestro proyecto salvo que seamos unos expertos en contabilidad como tenemos algunos no hace falta porque tú estás haciendo previsiones y son balances previsionales y lo que se pretende con esas previsiones que estás haciendo en el balance es ver qué viabilidad tiene tu empresa. ¿Seguro? Así que no hace falta que lo diferenciamos. Esto lo llevamos al pasivo no corriente y es lo que vamos dando de baja. ¿Y dónde llevamos los intereses? ¿Dónde? A PIG o cuenta de resultados a gastos financieros. O sea que ya voy rellenando huequitos que es si habéis leído lo que os pongo en lo que mandé a Oscar que os ha enviado por correo. Es decir, al final todo esto lo que me va dando es para rellenar los huecos que tengo en mi balance. ¿Seguro? ¿Vale? Habéis visto el simulador es ya os digo os he puesto el enlace en la presentación y es que es el mejor sobre todo porque me viene para poner el PDF tan chulo que luego le pones tres datos más lo incrustas en la presentación y te queda fantástico. Porque sí que tenéis que definir lo que os he puesto en la presentación que voy a volver a sacarla. ¿Veis? Este es el enlace del Banco de España. ¿A cuántos años lo puso? A ver, pues a cinco creo, juraría, pero vamos. Pero te da la cuota que a 7.548 o no? A ver, ¿qué nos daba de cuota? El 5% ¿no? Sí, creo... Ay, este no es. Esperad, que como os he abierto todo... 7.548 Sí. ¿Vale? Vamos a seguir con la presentación que si no saben los que me conocen la facilidad que tengo para disfrutarme. Por intentar... ¿Qué hemos llegado hasta ahora? Dos pasos. Hemos dado los dos primeros pasos que parece que está perdido no te creas tú que no es difícil todo esto. ¿Dónde llevo esta parte del capital? Uy, aquí no lo ve nadie así. Perdóname. ¿Dónde iría el capital, el préstamo, todo esto que me está rellenando a mí en el balance? Hemos dicho que las inversiones le rellenaban el activo no corriente. ¿Sí? Pasivo no corriente el préstamo. Pasivo no corriente. ¿Y esto? Tema de la subvención, insisto, sería raro que alguien lo incluyera en vuestro proyecto, pero bueno, porque en el teatro no pasa nada. Esto es patrimonio neto, el capital. ¿Sí? ¿Y qué tendríamos? Me pongo aquí porque es que este aparato no se puede apagar, pero fijaros ya lo que tenemos. Que yo muchas veces a los que les cuesta más les digo que han dado un año cero. ¿Qué es esto simplemente? 800.000 en activo no corriente ¿a qué sí? ¿Qué voy a financiar? ¿Cómo? ¿Cómo? 400.000 en pasivo no corriente con 240.000 en capital y con 160 en subvenciones. Y tengo... ¡Hala! Ya puedo empezar. ¿Sí? ¿Qué problemas os encontráis cuando os ponéis a pensar? Conviene también no pensar mucho cuando no podemos hacer el proyecto si no vamos a ser operativos. Pero ¿cómo me van a dar a mi préstamo de 800.000 euros? O yo es que necesito o ¿cómo justifico que puedo hacer este desembolso? A ver si ¿qué es lo que me va a hacer? Podemos decir que es que tenemos propiedades suficientes como para poderlas impotecar propiedades personales garantías personales del socio. ¿Me seguís? No... Lo que no podemos hacer es no poner nada. Si se nos... Nuestro proyecto es muy ambitioso y necesita muchas inversiones no podemos poner en nuestro proyecto que vamos a pedir un préstamo a la Caixa de 400.000 euros y que nos lo va a conceder porque sí. ¿Me seguís sin explicarlo? ¿Por qué? Es como si fuéramos un globo en el patio. No estamos con los pies en la tierra. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que decir? Préstamo que conseguiremos a través de la finca que tiene mi madre en Venezuela o la casa de mi guía que la vamos a hipotecar. ¿No me seguís? Voy a poner garantías suficientes para poderlo conseguir. Porque ya le estás explicando al que está leyendo tu proyecto que sabes cómo está el mundo que no piensas que es que ya más mire que tengo un proyecto de empresa que me dé usted 170.000 euros o 400.000 euros. ¿Seguro? No. Hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues es ese poquito en el que sí que hay que sentarse a pensar. El cuadro que se hace no corresponde con los datos, ¿eh? Pero veis, año 1, el capital, lo que amortizo, los intereses, ¿ok? Lo que os decía que no hay que poner esa hoja de esta inmensa que no se ve ni la lee nadie sino sumado por años de tal manera que nos quede claro y muy visual tenéis que... Esos son trucos. Cuanto más fácil sea de ver para el que va a corregir mejor se siente ante vuestro proyecto porque es que si no acabamos con las lupas esas con los numeritos en chiquito que es que ya te acabas poniendo de los nervios y casi buscando dónde está el fallo. ¿Ok? Bueno. Esto era lo que os decía que partes hemos rellenado capital, subvenciones y así vamos. Tercer paso, las hipótesis. Antes de empezar a hacer números que es que nos encanta y nos ponemos a rellenar hasta los gastos del día cedido. Antes de pasar a la tercera parte lo de la financiación digamos que normalmente obtienes financiación de diversas fuentes o sea, no solo del banco sino que puedes obtener cuentos familiares que tienes que devolver y la... Pero si es un préstamo igual. Bueno, sí. Y lo tienes que reconocer como préstamo. Pero no lo vas... O sea, no lo puedes meter dentro, no solo porque la tasa de interés va a ser diferente. O incluso si interés. No, vamos a ver si interés o es legal. O cualquier... O cualquier otro... Cualquier otro fuente de financiación y justicia familiar. Sí, me voy a Profunding y que me... O interés va a ser diferente de un banco. Solo tendrías que dividir el préstamo en préstamo A y préstamo B. Primero, todos los préstamos hasta los familiares con el tipo legal mínimo y eso se saca en Internet. Debe de andar por el 0,4 o algo así. Tened en cuenta que estamos vendiendo ya las letras en negativo con el tema de la declaración y todo es TKK. ¿Vale? Pero todo... Lo que harías es dividirlo en dos préstamos y solamente aquí aparecería un dato solo. Es decir, en el balance donde tú pones préstamo a largo te aparecería este de 400.000. ¿Ves? Pero imagínate que tenemos uno de 200.000 vamos a poner 300.000 al banco y 100.000 que me han dejado. Y hago dos de amortizaciones pero sumo al final tratándolo por separado. ¿Ok? No hay más formas de financiarnos que estas. Hasta el crowdfunding que dice no es que yo lo voy a colgar en una plataforma de estas de crowdfunding y que... tienes que devolver la comprestan. ¿Vale? ¿Seguro? O el business angel o lo que queramos. Es dinero que me dan que tengo que devolver a un tipo legal el mínimo. Pero lo tengo que devolver. ¿Vale? Y pongo los dos o tres diferentes tipos de interés. Por ejemplo, si el banco me lo da un interés X y el familiar lo calculo al mínimo lo que hago un préstamo A le pongo los intereses del banco el préstamo B el interés mínimo. Claro. Ya está. ¿Vale? Es que Hacienda no nos permite porque si no imaginaros bastante lío tenemos ya con los dinero para lío y para abajo y los dulces de empresas como para que este préstamo que me lo han dado me lo han dejado tiene que pasarse por Hacienda reconocerse un tipo de legal con lo cual normalmente se pone que es financiación al mínimo y nos dejamos de lío. ¿Ok? ¿Seguro? ¿Más? ¿Seguro que no? Pues sí, vamos al punto 3. Tenemos siete puntos. Una de una nos pararemos más. ¿Qué es el punto 3? Son las hipótesis. Me tengo que de verdad sentar a pensar yo voy a hacer previsiones a tres años ¿Vale? De mi negocio y necesito saber y tener ratios, porcentajes, cosas definidas. ¿Vale? Yo me pongo a hacer unas previsiones de mis ventas cosa que es un caos porque claro como tenemos tantos tipos de empresas hacerlo de una manera de otra eso es mucho trabajo del que conoce el proyecto que es el que lo está haciendo de vosotros. Ahí el día que vengáis a la media ahorita esta que vamos a tener uno a uno veré como lo habéis hecho intentar echaros una mano pero para prever las ventas necesito primero si es un producto que voy a vender que el precio sea razonable y que esté dentro del mercado. No me podéis decir que vas a vender la barra de pan a 0,20 porque eso lo puede hacer un supermercado para que entren más y le compren los pañales del niño a 200 ¿me seguís? Pero el precio tiene que ser de mercado y que voy a hacer unas previsiones de ventas de tanto número de unidades y que por eso le he puesto ese precio y eso lo tenéis que razonar es que como es tan distinto el que yo estoy autorizando es un proyecto de follow funding entonces es un tipo de interés el que marcamos que es el que va a cobrar y donde va a jugar cada uno va a tener un tipo de ingresos por sus ventas o actividad propia distinta ¿qué vais a hacer? Cuéntame Diego por ejemplo Luis Ay Luis nada que nos queda por Diego ya sabes Yo es un hotel familiar de mi familia y lo voy a hacer un rebring voy a como en sí la reestructuración va a ser cambiar las instalaciones un poco y volverlo como a ponerlo en funcionación en ponerlo en funcionación en funcionar bien vale y para eso tendrás que subir los precios con lo que tenías porque si no como vas a amortizar la inversión consiguiendo más clientes más rotación todo eso ¿veis? como a mí me sale me está contando medio segundo lo que es no tengo ni idea de lo que es pero eso es lo que tenéis que explicar para ver tu cifra de ventas y que previsión que es la que estoy ahora intentando ver voy a tener de crecimiento para los tres años vamos a hacer proyectos con solo tres ejercicios preveo que el primer año como voy a hacer una campaña de publicidad el marketing ya lo han revisado con mucha energía o como no me lo puedo permitir tengo que esperar a que el primer año me dé algo de liquidez y el segundo año la voy a hacer con mucha energía con lo cual preveo un crecimiento de las ventas yo suelo aconsejar insisto porque se trata de hacer las cosas bien y de no complicarnos la vida si alguien de verdad quiere poner en marcha el proyecto luego me llaman y le asesoro todo lo que quiera y hacemos unos números impresionantes pero aquí se trata de presentar un proyecto con mucho sentido común y seguir pero sin complicarnos la vida para no meter la pata hay que ser muy operativo si me doy un paso más el que sabe mucho puede hacer lo que quiera probablemente ni siquiera verá esto que lo hará perfecto me seguís pero los que tenemos más dificultad con un crecimiento estimado de ventas igual para los dos años me seguís un 3% y un 4% y si no pues lo separamos con el año y decimos en el año 2 y en el año 3 me seguís yo intento que sea facilito o sea puede ser el mismo el mismo para los dos años normalmente es lo que se hace en grandes números vamos a hacer un escenario vamos a ver si conseguimos hacer uno y cuando tengamos uno que es el que llamemos realista pasamos luego a hacer los distintos porque una vez que tú ya tienes montado todo el escenario distinto es simplemente cambiar los porcentajes y decir en lugar de vender 100 vendo 100.000 unidades y estoy siendo la más optimista o en lugar de vender 100 voy a vender 3 soy la pesimista me seguís y se ajustan ¿seguro? los consumos defino como consumos lo que va unido a mi venta es decir lo que serían las compras lo que tiene que ver con lo que voy a vender hay cosas que no tienen nada que ver pero lo que serían mis gastos variables o mis costes variables los que van a depender de mis ventas esto en muchos de los proyectos es un error que se pilla por el que lo está leyendo en medio minuto porque ponemos en el primer año 100 en venta 25 en consumo compro peines a 25 y los vendo a 100 en Madrid los compro en Singapur ¿vale? y resulta que para el año siguiente ponemos 230 o te has encontrado un proveedor en Singapur que te está vendiendo el peine súper barato y entonces me lo explicas y me dice no mira aquí el segundo año he previsto que voy a ser más enfabilado con ojos Singapur y voy a encontrar peines mucho más baratos que el primero ¿me seguís? o si no es que esto es muy inmediato aquí hay una relación que es el 75 con lo cual esto tendría que ser aproximadamente 50 puedes ponerlo un poco más bajo yo no lo aconsejo se lo aconsejo al que sepa mucho y puede explicar que sabe que va a ser capaz porque ya tiene experiencia de comprar un poco mejor y en lugar de 50 ponemos 45 y dejo al que está leyendo el proyecto pegado ¿me seguís? digo es que ya soy capaz porque he cogido experiencia en mi primer año compro mejor y esa relación con pero esto no se da en todos en el hotel gastos variables tienen muy poco la lavandería en función de que se ocupe o no el agua de pero la mayoría son gastos fijos lo que necesitas es que entren muchos para amortizar tus gastos fijos ¿vale? cuéntame ¿tú qué vas a hacer en el proyecto? me sirva de ejemplo son los productos a partir de biotecnologías nacionales biotecnologías que es súper complicado ¿alguien que haga algo más sencillito? una aplicación de turismo pero en realidad de todo lo que estás hablando estoy súper preocupada ¿por qué? porque los ingresos vienen dados por una comisión entonces yo no sé claro pero claro una comisión sobre lo que tú prevés claro esto me pasa mucho dice ¿y yo los ingresos cómo los estimo? claro pero vamos a ver cuando tú te sientas a pensar a hacer una aplicación pensadas que vas a tener un nivel de entradas por el que vas a cobrar o unos señores a los que les vas a poner allí para que y te paguen o una comisión en función de las ventas o fíjate simplemente gano porque me dejan a mí el dinero y yo me lo quedo 20 días a IRB perfecto yo en septiembre digo en navidad me quiero ir a a Jijón a ver en IRB el fenómeno le pago a los ¿sabéis lo que son los de IRB? a ver si estoy hablando le pago a los de IRB y cuando yo llego en diciembre se me trasladan enterito el dinero al dueño de la casa ¿con qué se quedan? con que han tenido el dinero tres meses eso le genera un tipo de interés que es lo que ellos preven ¿y qué preven? que van a conseguir que el tipo de interés medio que le genere tú tienes que hacer ese esfuerzo claro todas esas son las más complicadas las de internet las que van por visitas porque no estoy vendiendo un peine yo aquí sí que digo que es que vendo esos peine que me han costado 25 en 100 y puedo decir que he comprado por 25 y que me quedan 5 de ambas ¿qué es lo que se va a hacer? esa es la pregunta cuando por ejemplo es un servicio que se va a brindar no tienes un producto físico con materia o sea con materia prima pero tú tienes algo es decir ¿qué servicio? imagínate los auditores entonces venden servicios vienen aquí los modelos consumos con lo que es el salario de los empleados claro esto es tus costes variables y de los empleados que no vayas a tener llevándote la contabilidad o cogíndote el teléfono en la rutina sino los que van a depender del proyecto con el que va la cantidad de clientes por ejemplo si son comerciales y ganan comisión por vento claro pues ahí tienes tu proporción tú al final solo son gastos variables ese esfuerzo ese gasto variable lo que tenéis que poner como consejo lo que está directamente relacionado luego veremos dónde lo colocamos y normalmente como a esta gente no le vas a hacer a esta gente perdóname a estos trabajadores contrato laboral y les vas a tener fijos desde el primer día ese tipo de cosas pues lo que hacemos es ponerlo directamente dentro de gastos o sea ventas compras y explicar que está ahí incluido porque está y es proporcional porque si a ti este señor el técnico que va a irte a revisar el técnico de auditoría que va a ir a revisar los papeles te cuesta 100 tú lo vas a vender a 1000 porque si no para qué quiere la empresa ¿seguro? ¿más ejemplos? ¿más preguntillas? ¿podemos seguir? bueno y lo que hago es hacer lo mismo pero estas estas pequeñitas cosas que os digo es que sobre todo son trampitas que se ven enseguida los costes variables mantienen una proporción que puedes intentar explicar que los has mejorado yo no me metería en esos charcos bueno quien quiera que lo haga ¿vale? pero esa debe de ser la misma en los tres años el incremento esperado de los costes de personal tal y como está el panorama yo creo que aquí o en cualquier país podemos poner 1% y ya está y salvo que digamos que es que como el segundo año me voy a duplicar y voy a montar una delegación me seguís 2% de más de lo del año anterior y punto ya está sin complicarme la vida los incrementos en los gastos de estructura mira el coste personal lo tengo puesto dos veces aquí ¿qué necesito saber? ¿cómo voy a cobrar y cómo voy a pagar? ¿vale? sabemos que una cosa es ¿qué tenemos en P y G? que son los ingresos los gastos ¿vale? y otra cosa son los cobros y los pagos entonces yo puedo vender mucho y ya estando a clase conmigo me han oído la frase durante dos meses puedo vender mucho y no tener ni papipas y tener que cerrar el chiringuito o no poderlo poner en marcha porque no me pagan y sin embargo me da que tengo que pagar la hacienda un dineral porque tengo muchísimo beneficio porque vengo muchísimo ¿sí? ¿qué es lo que hago? necesito saber cómo voy a cobrar y cómo voy a pagar para saber además de esos ochocientos mil euros que más dinero necesito para cubrir este desfase ¿me explican? yo tengo que definir en mi proyecto cómo quiero que me paguen los clientes si al contado es lo ideal yo cobro todo al contado y lo pago todo al contado pues mira fenómeno ni te pero como sabemos que esto no puede ser así porque imagínate el proyecto de biotecnología que lo que va a hacer es hacer unas plantitas estupendas para que los del centro superior de investigaciones científicas se las compren para los laboratorios que no le van a pagar al contado jamás saber que como mínimo son unos 90 días entonces hay que ver ese desfase porque luego cuando hagamos las necesidades de efectivo que tenemos vamos a ser capaces de financiarnos o no o necesitaremos una financiación externa a corto plazo otro préstamo pero ese a corto porque es para cumplir los desfases entre cobros y pago ¿cómo le voy a pagar al proveedor? pues no es lo mismo si yo puedo poner que le pago al proveedor a 60 días que si el proveedor lo que me exige es el pago anticipado ¿vale? ¿sí? me está sorprendiendo porque alguna ¿sabes? de las que tengo de los que estáis por aquí ¿en qué me está sorprendiendo? ¿en que nadie ha preguntado por los impuestos? una pregunta y que no es pero yo puedo definir de lo de cobracientes igual de puedo definir como el mismo modelo de tener los servicios o productos que si es un cobro de contado o cuando dices que no o no es viable no, no claro que puedo decir que ha contado imagínate si lo que vendo es pisas en en un restaurante por supuesto le cobro todo al contado y ya está y lo bueno es que lo pago al contado también y ya está o digo que voy a pagar todo al contado los alimentos al contado y el resto de el que me limpia los manteles o no se quiera 60 días pero esto es fundamental para que luego sepamos que necesidades de liquidez tenemos a corto porque hay que cuadrarlo seguro que me estaba sorprendiendo porque estamos hablando de gastos etcétera y nadie me ha preguntado por el IVA ¿vale? ¿qué opinamos? ¿por qué no he puesto aquí nada de los IVA ni de los impuestos? yo soy partidaria partidaria de que desaparezcan del proyecto todos los impuestos de los cuales la empresa lo único que es es recaudador solo nos complica la vida el IVA yo se lo compro se lo compro un cliente y se lo pago a un proveedor y la diferencia se la doy a cierta yo soy un mero recaudador ¿vale? impuestos si me tiene que aparecer el de sociedades ese es un gasto para la empresa y tiene que pagarlo ¿vale? pero los IVAs que muchos de los proyectos aparecen solo nos complican la vida y al final lo único que hacemos ahí es de recaudador para hacienda nadie os va a decir nada si simplemente ponéis una frase en el proyecto hemos eliminado todos los impuestos de los cuales porque no tiene efecto en tesorería muchas veces y el caso es muy especial donde las diferencias de tipo impositivo que además con este cacao de tipos impositivos que nos lo están cambiando cada tres días si hay muchas diferencias de tipo impositivo entre una cosa y otra sirve para financiarme si yo compro al 6% y vendo al 21% estoy jugando con una diferencia de IVAs que sirve para financiarme durante el tiempo que trago en que no tengo que presentar la liquidación pero esto es ya una vuelta de tuerca para más y es casi más para analizar una empresa real que para hacer una previsión a futuro que es lo que estamos haciendo yo estoy aquí el futuro está por ahí delante no está montada la empresa estoy haciendo previsiones para estudiar la viabilidad de mi proyecto ¿seguro? ¿sí? bueno media de pago a proveedores a acreedores por si tenéis alquileres cosas de estas ¿vale? y a clientes stock medio ¿qué es el stock medio? ¿el impuesto social ¿dónde lo ponen? en P&G cuando lleguen todavía no y además ese como ese tipo que me toca a ver ¿qué hacemos con el qué es esto del stock medio? ¿el inventario? el inventario que necesito las existencias que tengo que dejar en balance como existencia ¿alguien va a tener existencias en vuestro proyecto? Dios ¿tú? porque a ver ¿de qué van más o menos? así en grande es un servicio de dispositivos de carga para voces a comprar los dispositivos y los los dispositivos y los los instalar claro pues ahí lo que tienes es el valor medio de dispositivos que tienes que tener para poder funcionar y eso se te va a mantener fijo con un porcentaje de crecimiento de un año para otro y eso te va a aparecer en el balance como existencias valor medio 3.500 euros porque si no tengo eso no tengo de todos los modelos caravarios que tal que cual y esto me va a ir creciendo año a año a veces os liáis los de los restaurantes los yo tengo existencia porque el hotel tiene restaurantes tendría existencia el hotel tiene restaurantes y esto lo hemos hecho para complicarlo más bueno ya está listo ya pues subcontratas el restaurante si lo subcontratas con una empresa perfecto yo soy así de el proyecto tiene que ser algo que me sea cómodo que lo quiera montar de verdad me seguís que claro quiero hacer un hotel de verdad subcontratas y que eso lo vas a publicar y que vas a recoger tanto de alquiler y te quitas un montón porque es que si lo haces así tienes el proyecto del hotel más el del restaurant que son dos proyectos en uno que sé más cosas ¿sí? seguro de los stock ¿qué es esto de tesorería? lo mismo sé que necesito tener poco dinero en la caja poco pero algo y cuando digo caja es caja y cuenta corriente del banco porque el resto lo tenemos colocado si nos da muchísimo beneficio yo no tengo el dinero en el banco Paolo me ha oído pero vamos que he visto proyectos que como no hay nada como aprender de los errores exageros te cuesta mucho pero vamos a contarlo proyecto necesito 400.000 euros y se lo pido al banco este ¿vale? y al año siguiente como tengo un estupendo negocio me da 800.000 de beneficio y lo dejo en el banco y el saldo y el saldo del banco 800.000 y el préstamo por 300.000 aquí dice pues tú lo harías eso la vida real alguien va a dejar 800.000 euros en una cuenta corriente vamos ahora casi que te da igual porque te insisto por la remuneración por una cantidad importante de dinero los ofreceros ayer 0,43% y dice pues mira casi que debajo del colchón para que te hagas tu rico porque están bajísimos los tipos pero lo que hacemos es colocarlo en inversiones financieras en un topa plazo que es un epígrafe que está dentro del mismo activo no corriente no digo una barbaridad porque queda horroroso pero eso sí que en medio segundo según uno vea lo arreglamos y lo vemos solo se puede incluir dentro de inversiones financieras a corto no se puede tener a largo de repente inversiones en otras empresas sí, sí, sí por supuesto o inversiones en otras empresas o compro acciones de telefónica si las consigo pero a ver yo digo a corto para no liarnos mucho porque no nos va a quedar tampoco los proyectos unos beneficios bárbaros ¿vale? para que sea algo llevadero más o menos entonces aquí ¿qué se suele dejar? 100.000 euros 7.000 en función de los importes si me estoy moviendo con cifras muy pequeñas no puedo dejar 10.000 euros si muevo con grandes cifras pues tendré que dejar más pero siempre cantidades pequeñas ¿vale? porque el valor de esto a ver a mí hay que hablarme altísimo porque el valor de esto medio y cinco de días número de días que tengo el esto claro esto es lo mismo porque lo puede sacar así o lo puede sacar en una cantidad número de días de esto eso es si yo sé la rotación que tiene mi a ver a ti te da igual sacar la cifra de existencias dividido entre 360 y tienes el el importe ¿cuántos días son? 360 días que te la pierdas y sacas el importe por día y lo multiplicas por el número de días ¿vale? pero a ver muchas veces lo que ocurre es que tú sabes que necesitas leche para 45 días como mínimo porque es la que tengo que tener en el proceso de producción hasta que consigo los yogures ¿vale? y entonces sacas el stock de leche por día para las rotaciones cosas de estas pero lo puedes sacar en euros directamente ¿no es mejor en cantidad para saber cuántos de energía hay quieto? quieto no debe de estar nunca y además pero digamos que cuánto más de energía como de ser más como sí, sí como esto es de seguridad porque lo que tenemos que hacer es dejar el stock mínimo y por supuesto al final todo es en euros pero como aquí no estoy poniendo euros aquí lo que pretendo hacer es algo así como esto ¿veis? 10% de crecimiento de mis ventas de un año para otro 10% de mi consumo ¿veis? es de mis ventas como mi consumo yo no me compro la cabeza 5% de incremento del coste de personal o un 2 o un 1 5% de incremento de los gastos de estructura porque sé que me van a subir el alquiler o me van a subir ¿ves? y aquí digo stock medio 45 días pero me da igual decir que en lugar de 45 días como el stock va a depender del importe del consumo puedo poner un importe pero es más cómodo o una cantidad fija esto es medio valorado en 5.000 euros en 10.000 yo todos estos cálculos por lo menos como es en Venezuela como no me hables más alto no soy yo todos estos cálculos por lo menos como es en Venezuela ¿sabes? en el hotel en Venezuela yo tendría que hacer ajuste por inflación o algo y lo mandaría después a euros tú tienes que hacer ajuste por inflación enorme y lo tienes que poner todo en euros y además dale una referencia Paolo lo sabe que lo hemos pasado fatal porque bueno en Venezuela todavía pero claro cuando ya llegamos a Santo Domingo Singapur y cosas de estas es que saber de qué estamos hablando y si es coherente entonces hay veces que me han mandado dentro del proyecto un anexo con precio medio de alquiler en la zona para que yo me haga una referencia es decir le está diciendo mucho cuando aquí pone 5.000 euros esto es una barbaridad o lleva razón estos 5.000 euros por el alquiler lo que pasa es que es al cambio con tal moneda que se está cambiando a tanto y para que yo me haga referencia me dice el litro de leche cuesta tanto el metro cuadrado de alquiler tanto para saber y lo de Venezuela y la inflación muchísimo pero yo creo que puedes hacer el proyecto y decir que está aquí claro yo no sé pero si el proyecto está afuera en cualquier país es justo por inflación no en los países en los que la tenga en el nuestro sería por desplación con lo cual la inflación nos acaba de desaparecer pero que tenga que ni de desplación no le importa un país hiperinflacionario después el 10% de inflación anual por eso si mi proyecto es en Colombia mi inflación en Colombia ahorita está controlada controlada ¿yo tengo que ser con inflación? no no con ese crecimiento te vale aquí en este crecimiento ya metes lo que es tu inflación teórica etcétera me seguís y no te afecta pero ellos sí porque es que tienen una barbaridad de inflación entonces claro no es que mis ventas crezcan el 10% van a crecer el 10% pero entonces me estoy quedando igual porque es la inflación tendré que poner el 20% porque el importe va a ser del 10% más el otro 10% que quiero yo recuperar ¿vale? y la otra pero en el final el efecto es casi nulo en el beneficio porque me crece todo igual y la otra donde tengo todos mis estados financieros y mis análisis pues yo los estoy haciendo en pesos obviamente porque es una referencia ¿y lo tienes que pasar? lo traigo y además lo que te insisto lo que es lo mismo ponerle el cambio que has utilizado para pasar a euros y referencias referencias de cuánto cuesta allí algo para que el que está leyendo el proyecto entienda si es una barbaridad la cifra que estáis poniendo o no pero yo había hablado que tenía referencias para que el jurado supiera más o menos cuál era el rango pero porque todo el trabajo porque seguramente eso es todo el proceso está cambiando a ver no pues vuélveme a contar lo que te ha dicho yo le pregunto exactamente eso yo qué hago con la parte financiera la estoy manejando en pesos porque para mí es doble trabajo ponerme a hacer una cosa en euros y después cambiar la peso si está terminando o sea en el momento en que yo estoy desarrollando para mí es mucho más fácil hacerlo el peso y ya con que se ha montado el plan si hay que hacer para el briefing de la presentación al jurado y todo eso como la conversión de las cifras claves pero no de todos no todos los que estamos financieros yo me has pedido mi opinión y de verdad no te puedo decir lo que te sea más cómodo pero desde luego yo a la hora de leer un proyecto es que a ver no sé si esto se puede decir así claro pero es que tenemos que ser inteligentes lo que queremos es hacer un proyecto aprobar y encima si me ponen buena nota estupendo ¿vale? para eso me tengo que sentir cómodo que estoy de acuerdo contigo pero sobre todo el que se tiene que sentir cómodo es el que me lo lee se lo voy a facilitar todo lo que puedo porque se va a enfrentar a una a tu proyecto de una manera más agradable porque por muy profesionales que queramos ser todos cuando las cosas nos entran con los ojos y nos cuesta la mitad de esfuerzo es más fácil poner un 8 que si no porque te cuesta demasiado esfuerzo entonces no sé que decirte también es cierto que tú te tienes que sentir cómoda con lo que manejas yo recomiendo siempre todo en euros y un cambio una moneda de cambio y si no ando como lo estás diciendo pongo todos los números iniciales de losaus un cambio pero desde luego balance cuenta de perdidas y más ganancias y la previsión de las necesidades de tesorería yo la convertiría es que no sabéis a ver el que está leyendo lee muchos parece que me estoy defendiendo como examinadora pero es que lee muchos y es que cuando encima ves una cosa que es que pero este ¿cómo me puede decir? yo la verdad es que le doy mucha claro me venía un informe uno de ellos que vendían ropa a niños me decía que la mortalidad del país era del 46% casi me da un soponcio porque claro mortalidad infantil aquí del 46% no te lo puedes llegar a creer fui a internet y lo chequean ese tipo de cosas cualquiera que lo está leyendo si no explicas está muy por encima de la mortalidad media pero es que el país tiene grandes problemas de salud pues esto pasa lo mismo cuando a ti te vienen con una moneda y empiezan pero ¿y este qué cambio ha puesto? y a ver entonces esta cifra de ventas y el precio unitario ¿cuánto eres? viene en otra que al final si tienes tiempo lo sacas y ves que está bien hecho o ves que no pero si no tienes mucho tiempo y no está muy ordenadito dice a la paz me explico yo esto es lo que os puedo contar y no yo no os examino si os tuviera yo que examinar ya os daría una lista con las normas lo quiero así en verde y en amarillo porque estoy intentando ser ¿vale? ¿cómo vamos de hora? 7 8 a 7 tenemos una hora vamos a hacer un parón de 5 segundos esa tiene una posibilidad de que tú las hojas las enlazas y te cambian por taza ¿no? es decir es lo que yo le decía aquí a la joven que sencillamente pille todo lo calcule todo en sus monedas y después lo que hace es que le pone la conversión y sale todo y lo único que tienes que hacer es redondear que luego si quieres encienda ¿estás ya? estoy ah, vale, bueno redondear lo pongáis 17 1325 con 27 que te acaba uno de 17 mil tú estás haciendo previsiones y eso que en el ejemplo que os he puesto os he puesto numeritos para que luego pudierais seguir un poco 5 minutos con los modelos que tenía porque tú mirais una guía antes de venir pero eso de redondear en la presentación porque en el trabajo tiene que ir tal cual ¿no? no, no, no y en el trabajo es decir tú estás haciendo previsiones hombre lo que no puedes redondear es una cosa que voy a vender a 19 euros que el mercado lo vende a 21 y yo voy a ir redondeando a 20 me seguís sentido común siempre por encima pero lo que no puedes es poner 19 con 72 para esto pon 20 porque es que tiene que ser algo visual hasta en el texto no usar no usar estimaciones usar estimaciones que me va a costar el local 3525 con 17 no pues 3500 entonces multiplico los 3500 de cada mes por 12 punto por ejemplo cuando se hace el cálculo del personal cuando se hace el cálculo del personal 18.000 este euros anuales el trabajador por el 32% me va a dar por supuesto decimales lo que hago que lo redondeo arriba y ya está ya está a gusto la seguridad social es lo mismo no me he atrevido a poneros aquí ahora que ha dicho él que coste ahora es muy complicado antes lo teníamos clarísimo pero como ahora hay tantísimos tipos de contrato tantísimas ayudas porque por contratación de jóvenes por contratación de mujeres por todo esto al final el coste de la seguridad social para la empresa que es lo que hay que reflejar que tenemos ahora en P&G no suele ser más del 20% ya del bruto del salario porque la mayoría está en su 20% ¿vale? bueno seguimos esta estimación me han estado preguntando en el descansito este enano que hemos hecho cositas de consumos y de cómo hacerlo como vamos a ver P&G costes fijos costes variables vamos a ver cómo reflejarlo ¿vale? ya tengo todo esto pues ¿a dónde me tengo que ir? a meterme ya en la parte serie que es hacer una estimación de mi cuenta de pérdidas y ganancias ¿y qué es lo que he intentado haceros aquí? bueno como podéis ver es una lista inmensa de tipos de costes para que no se os olvide porque mi experiencia insisto cuando reviso los proyectos con la parte financiera con mis alumnos es que se les olvida la mitad y dicen pero vamos a ver tú es que no vas a ir a una feria tú es que no vas a hacer entonces no lo han puesto aquí dice los proveedores o los clientes los voy a encontrar porque me voy a posicionar en una feria ¿y dónde tienes el gasto ese previsto? por eso me he hecho primero la estimación de las ventas fundamental aquí no solamente pongo el importe de lo que estoy estimando por supuesto sino que además pongo un epígrafe donde digo porque estoy estimando eso ¿me explico? no vale que yo le ponga aquí estupendamente estimación de ventas un millón trescientos veinticinco mil año uno y como el año siguiente en el año dos he dicho que crece en un diez por ciento pues un millón trescientos veinticinco más el diez por ciento del mismo importe pues mira ya está que bien y al año tres otro diez por ciento no tengo que explicarle hay que valer mi proyecto por qué me sale un millón trescientos veinticinco y digo porque en mi plan de marketing he dicho que voy a conseguir tantos clientes a los cuales le voy a facturar o tantos clientes del tipo uno que le voy a facturar facturación del tipo uno porque les cobro tantos del dos con facturación tipo dos y aquí es donde hago el escenario aquí pondré el primero el normal y luego a partir de aquí cambiaré los escenarios vale y ajustaré el resto vale pero es que es muy difícil para mí poderos explicar cómo tenéis que hacer cada uno puedo revisar lo que habéis hecho pero hay que explicarlo no vale con que ahí me pongas un importe de la venta vamos a mí me podéis poner lo que queráis porque os reviso y digo que no me entero pero no lo podéis hacer para el proyecto las subvenciones de capital si existieran que la mayoría de los casos no pero por si alguno que tenga más conocimientos es capaz y me va a dar un total de ingresos la cantidad que sea vamos a los consumos las compras las compras están tiradas porque si yo sé que lo que voy a vender es los suministros de los móviles o el cargador es del móvil pues perfecto sé lo que me van a costar sé con qué margen me voy a mover para luego hacer mi estimación de ventas y lo tengo clarísimo pero tú eres Francisco 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 me decía por ejemplo yo voy a vender un servicio en internet y yo lo que voy a tener es gente trabajando en la oficina pues en compras tendrá cero porque no va a comprar nada pero donde tendrá el gasto será en personal en este epígrafe y en gasto de personal tendrá que llevar la misma proporción que le contaba antes y cuento todo esto para que los demás que no están aquí presentes tendrá que tener la misma proporción lo que no me puede decir es que en el año 1 va a vender X que aquí va a vender X al cubo que el gasto de personal es Y y que aquí es Y igual porque él dice pero a ver tú qué 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 vas a tener a gente días de 48 horas trabajando no puede ser tienen que llevar esa proporcionalidad son las cosas que se ven inmediatamente pero compras tendrá cero ¿sí? ¿qué vasos puesto? perdón igual lo debo reflejar entonces ¿eh? o sea en la parte de compras igual reflejo cero pero debo reflejar compras o sea no lo puedo obviar pero pones cero ya está de todas maneras en plan general lo que dice es que las partidas que mantiene pueden desaparecer pero igual como esto no es plan general puro y duro sino que lo que estoy haciendo es una estimación de un proyecto de TNG pues lo puedo poner cero para que lo lea y debo hacer debo hacer un epigrafo explicativo de por qué cero no eso se ve directamente tú no tienes ningún supuesto que comprar vale eso se ve pero le pones cero y ya sabe que no es que te ha saltado la línea pero no podemos poner esto como modelo y en todos los que lo tengamos poner cero porque al final en lugar de facilitar complicamos vale ¿dónde se coloca porque sabes que el primer año el primer año siempre hay que comprar el ordenador la grapadora etcétera etcétera a ver ¿qué se hace con esa adquisición de bienes que son necesarios para operar? a ver si son el ordenador que me va a durar más de un año va a ir a inversiones y ya lo tengo colocado en mi balance vale ¿a que sí? esto es todo lo que me voy a gastar todos los años año a año ¿qué es lo que me pasará? que tendré suministros por ejemplo material de oficina lo tengo puesto por algún lado creo pero yo creo que Pablo va más al consumible que no lo activas por el valor aquí aquí tiene una cantidad M en suministros o en otros servicios que el primer año será muy alta y aquí tendré M-7 porque no me voy a gastar la misma papelería el primer año que el resto o sí porque por mucho que digan que duran más de un año las rapadoras es mentira desaparece nos las llevamos a casa las rompemos ya están hechas eso es la ciencia programada ahí solo vas a poner el ordenador cuando vas a hacer una actualización por ejemplo si ese ordenador tú esperas que te va a durar cinco años porque tú consideras que al año le tienes que hacer una actualización y lo colocas allí lo amortizas claro no, no, no lo amortizas lo pones como bastón y lo pones en algún epígrafe estos epígrafe pueden estar tan abiertos como vuestras necesidades y pueden ser tan claros como vosotros queráis es decir por ejemplo instalaciones yo necesito un señor que venga a hacer una instalación de wifi de no sé qué pues pongo aquí en servicios exteriores instalación wifi y el que lo está leyendo como tú lo has puesto en el proyecto que necesitas eso se va a ver ¿soy capaz de explicarme un poquito? casos de separaciones de conservaciones a ver lo que no puedes tú hacer Luis es decir que en reparaciones y conservaciones voy a meter todo el obrón que voy a hacer el primer año la obra va ¿a dónde? a inversiones pero sé que un hotel necesita un gasto de reparación todos los años por el enchufe por el otro el niño que ha roto el cristal con la pelota este será ese concepto y mira apareciendo estos son los gastos de carácter anual que se repiten continuamente todos los años que puedo explicar que lo normal es que además pongamos cantidades salvo en estas dos partidas de ventas y compras o en el caso tuyo el tema del personal el resto son multiplicaciones es decir un 5% de crecimiento o un 1% o lo que sea poquito porque además como la inflación es muy chiquita para hacer las estimaciones del resto de los años ¿sí? gastos de personal me voy a parar un segundito ah esta partida que os he puesto aquí de tributos ¿qué es? ¿qué es esto de tributos? dice el IVA el IVA que ha dicho Mabe que el IVA no lo incluía y ahora va no estos son las sociedades no 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 el de sociedades lo tenemos por aquí abajo que no se nos ve muy bien luego lo vemos ¿vale? está abajo del todo lo tenéis en la presentación luego lo intento mover y si no lo pongo de otra manera ¿vale? el de sociedades va abajo y luego me lo llevo a balance ¿no? ¿qué es estos tributos? los cánones que tengo que pagar el canon por el uso de acera porque voy a montar una terraza el impuesto de recogida de basura como no sé exactamente qué va a hacer cada uno por eso os lo dejo abierto pero desde luego no es no es el IVA ni el IRPF que tampoco lo reflejamos en el proyecto porque insisto solo somos menos recaudadores ¿vale? ni el de sociedades que va al final de la cuenta de PIB que tenemos otro modelo que se ve mejor ¿vale? ¿sí? ¿qué os quería contar del gasto de personal? ¿veis lo que decía Paolo? mírame su nombre sobre un milagro aquí va el sueldo lo que yo negocio que es el coste para la empresa si luego al final en lugar de los dos mil euros al mes me dan mil doscientos porque se lleva haciendo ochocientos esto no nos va a importar nada porque estoy haciendo las cuentas de la empresa y a la empresa le cuesta dos mil euros pero además no solo le cuesta dos mil euros sino que le cuentas más que es la seguridad que es la seguridad social entonces insisto cuidado con esto antes poníamos aproximadamente un 30% del coste que habíamos puesto aquí arriba decíamos tenemos un sueldo solo de uno que es de mil y aquí poníamos el 30 300 y nos quedábamos tan contentos ahora como la mayoría de los contratos son subvencionados con muchísimas ayudas etc la carga social para las empresas se ha y como todas vuestras empresas son de nueva creación con más ayudas todavía ¿vale? con lo cual yo salvo que alguien haya visto más datos etc yo os pondría aquí más de un 20% de coste de seguridad social de empresa y a lo mejor hasta lo explicaría dado que la mayoría de los contratos que vamos a utilizar y ahí van solo a los que les vaya a hacer contrato laboral ¿me seguís? contrato laboral pero es que se venían no hacer siempre pero bueno ¿el resto dónde van a ir? ahora yo me voy al método este estupendo de contrato como profesional independiente o como autónomo ¿dónde van a ir? a este primer y a este y en este primero lo puedo desgrosar para hacer el primer año todo lo que quieran luego para hacer mi presentación y el resumen los agrupo y no hago todo este tipo de a lo mejor cojo esto y pongo en dos contextos la suma de todo lo agrupo en dos pero para yo poderlo hacer y este primer año es fundamental cuanto más desgrosado tenga mejor me voy a enterar ¿vale? gasto de personal ya lo tenemos ¿qué tenemos que poner después? el resultado financiero y que me aparecen aquí mira yo le he metido esta vez los ingresos financieros para que si alguno tuviera porque se dedicara a mover el dinero supiera donde lo tiene que poner normalmente el ingreso financiero se pone cero porque estamos en una empresa de nueva creación y no vamos a tener dinero suficiente como para poderlo colocar y que eso me produzca un rendimiento ¿y qué se pone en gastos financieros? ¿qué se pone en este epígrafe? ¿eh? ¿y lo digan? los intereses de los préstamos el interés anual de ese préstamo la parte del interés no da amortización el interés de mi préstamo a largo ¿a que sí? ¿vamos bien? y después lo que decías ahora de las sumas de total anual de total anual el total anual de... o sea el total de lo que va a gastar en gastos valga la redundancia o sea en gastos financieros lo que hacíamos de resumen mirad es que capital vivo pendiente intereses todo el año esta cifra la suma del año de intereses va a ir a gastos financieros ¿seguro? segurísimo vale bueno pues después me queda otra partida para cerrar más o menos un borrador de P y G que sería cual las amortizaciones ¿y qué hago? hacer una tabla mirad creo que os la he puesto un segundito que apago esto que la tengo aquí fin de la presentación para poder lo que tenemos pequeñita mi hoja de este es esta tan aquí que tengo tanto lío que no sé no esta no es esta sí ¿os acordáis de todos los bienes que yo tenía esos que sumaban las ochocientas mil? ¿a que sí? pues yo ahora cojo y me hago una tabla de amortización y me pongo bien a bien ¿cómo lo voy a amortizar? los terrenos y bienes naturales los solares estas cosas no se amortizan con lo cual por ventaja de amortización nada los edificios yo he decidido que al 3% ¿puedo eh ¿puedo amortizar un edificio al 50%? hombre el nuevo plan no lo podía permitir como plan etcétera pero no vamos a hacer bobadas vamos a buscarnos las tablas de amortización que están publicadas que salen un montón que son las del impuesto y vamos a utilizarlo salvo que el plan lo permite yo os he dicho que el plan permite bien a bien yo os he dicho a los que no he estado a clase bien a bien y con porcentajes distintos nos amortiza lo mismo el coche del director de la empresa ¿os acordáis? que el coche del loco del comercial que se lo carga en 5 días bueno pero aquí como estamos haciendo un supuesto no nos vamos a liar vamos a poner porcentajes normalitos de amortización de bienes lo que no puedo decir es que soy un centro de formación y que los ordenadores de mis alumnos los amortizo a 4 años porque sabemos que al alumno le va a durar el ordenador 2 años o 2 años porque estoy utilizando el sentido común y lo explico pero nada más es hacer una tabla y me va a dar ¿veis? porcentaje de amortización que voy a llevar a dos sitios a dos sitios ¿a dónde? a esta cuenta de P y G que acabamos de ver y que estamos haciendo a esta previsión de P y G que ya no sé dónde estaba ¿estábamos aquí? ¿no? no me he puesto para bajar estábamos aquí tampoco aquí era esto ¿no? lo dejo así para que se vea el impuesto luego lo coloco aquí ¿vale? lo voy a llevar a dotación de amortizaciones a esto y voy a poner el importe que me daba anual pero dónde lo voy a llevar también al balance para dar de baja el valor de esos bienes año a año y la amortización va a ser la misma ya la puedo colocar en los tres años si quiero porque va a ser la misma no voy a cambiar las tablas ni voy a montar en un proyecto que la hago por el método inverso de tal manera que amortizo mucho al principio o poco al principio vamos a hacer amortizaciones lineales facilitas igual que os pongo que el préstamo que sea el modelo francés que es el más habitual y el más fácil no vamos a ¿vale? porque estamos haciendo un proyecto ¿ok? y después de que ya tengo las amortizaciones a ver si me quedara que se viera mucho mejor que en algún otro lado que me queda allá del total de los gastos la diferencia entre todos mis ingresos el total de los ingresos que está este uno aquí con el total de los gastos que es el dos y calcular el impuesto y no vuelve a poner lo mismo porque antes decíamos ponemos una tasa del 30% hace años el 35 pero ¿qué me pasa ahora con el impuesto en sociedades? que resulta que las de nueva creación tienen beneficios que la otra tiene beneficios entonces buscar en función de vuestra empresa y si no iros al tipo habitual ¿vale? que creo que anda en el 30% pero tampoco me lo pregunté que de fiscal estoy un poco de eso ¿vale? y como donde trabajo lo triunfamos como que retongamos ¿seguro? más o menos y ahora que Mabe ha hecho todo esto Mabe no vamos lo habéis hecho vosotros Mabe nos ha contado todo este rollo ¿qué me quedaría por hacer? dice hasta aquí ah no estoy poniendo una presentación que no es y le tengo que dar aquí ¿qué me queda? ah mira se tenía aquí la tabla de amortización ¿veis? hago algo así voy poniendo todos los numeritos y año a año la diferencia es el crecimiento si veis y cogeis esta cifra este es el porcentaje ese del 10% que dije que crecían mis ventas ¿vale? y que aquí están los porcentajes de los que crecía los demás gastos ¿vale? y el personal el ejemplito si lo veis está pues el porcentaje que ponía que crecía el personal ¿ok? vale ¿qué me queda? pues todo esto está fenómeno pero todo esto son gastos e ingresos y tú me has dicho que teníamos que ver cobros y pagos ¿a que sí? si habéis mirado la hoja de Word os he puesto una lista tú la has traído ¿no? es que es muy grande para poderlo hacer en una sola pantalla ¿veis? es esta parte el punto 4 no 5 vamos ya el punto 5 ¿veis? que es enorme es enorme el cuadrito primero porque viene mensualizado a ver ¡oh madre! pero si es que me vas a poner a trabajar una barbaridad y tengo que hacer esto mes a mes el primer año para los que no saben les es mucho más cómodo si son capaces de rellenar esa tablita mes a mes muchísimo más cómodo porque dice el mes 1 compro entonces ¿qué tengo de saldo inicial en el mes 1? el importe de la caja los milípicos estos que he puesto en la caja porque no tengo más ¿qué le he cobrado a los clientes? probablemente del mes 1 0 porque mis clientes me van a pagar a 60 días y coloco un cerito ¿me seguís? pero sin embargo y ahí podría directamente si dices que voy a cobrar a 60 puedo ir a la ni y digo cobro en el mes 3 y empiezo a cobrar ya crece ahí y eso es eso es un trabajo que lo hemos hecho todos porque además ya hemos pasado todos por la facultad ya hemos podido vivir y es lo mismo que hacemos en casa ¿qué cobro este mes? ¿o qué dinero tengo este mes? esto para el banco esto no sé y ahí estamos hablando de cash purito dinero pues es esto mismo y lo que se pretendía es primero hacemos la parte de arriba que es con los cobros ¿yo por qué voy a cobrar? pues por ventas o también porque le den el préstamo o porque los socios desembolsen las 400.000 vamos las 400.000 eran el préstamo ¿a que sí? esto eran 200 y pico y la otra financiación que era la de las subvenciones que puede ser que no me la paguen el primer mes sino el sexto porque como la administración ya sabemos como paga y voy colocando ¿y cómo voy a pagar el gasto personal? pues desde el primer mes bueno estamos primero con los cobros y voy periodificando aquí para saber lo que cobro mes a mes ¿veis cómo se rellena? por eso necesito tener la cuenta de P&G hecha porque es aquí lo que voy diciendo ahora ¿cómo pago los seguros? pues a lo mejor los seguros los pago solo un mes en el mes 4 ¿lo vemos? pero el personal lo tengo que pagar todos los meses el tributo pues lo voy a pagar en un solo mes el pago a proveedores si he puesto que es al contado empezar aquí si digo que es a 60 días empieza aquí hablando de días paréntesis todos los proyectos empiezan a colgarse en marcha en enero y acaban en diciembre no que seas otra porque yo tengo que hacer balances con datos anuales así lo quiera poner en marcha en el mes de julio ¿qué más me da? si lo que estoy haciendo es una estimación y un proyecto empiezan en enero y acaban en diciembre y cojo los 12 meses que luego nos guiamos con él no porque los 6 primeros meses pero claro esos son los que reflejo pero luego ya reflejo un año son 3 años completos de enero a diciembre y punto estoy haciendo un proyecto como vuelva muy loco ¿vale? es que no si lo hacéis por hacerlo bien con todo vuestro mejor intento no yo voy a empezar un proyecto en el mes de mayo y entonces no sé qué porque lo que voy a hacer es algo para el verano del hotel pues yo empiezo en mayo pero tú empiezas en enero y luego si es mayo es mayo ¿seguro? voy rellenando todo esto con y aquí estoy hablando de cobros y pagos cobros y pagos que tienen que ser en relación con mis ventas por supuesto pero que al final se me van a quedar ventas sin cobrar ¿y dónde me voy a llevar las ventas que he vendido vuelvo a la pantalla anterior ¿vale? yo he vendido y resulta que cobro a 90 días con lo cual no empiezo hasta el mes 4 a cobrar ventas ¿vale? pero yo en mi P&G en ventas he puesto el año entero ¿dónde llevo la diferencia? entre lo que aquí me salga que he cobrado por mis ventas y las que he reflejado a cuentas por cobrar al activo no corriente a mi cuenta de clientes dentro del balance y esa cifra de clientes ¿qué va a ser? la suma de los tres meses de ventas que no son enero febrero y marzo pero que como voy a hacer las ventas periodificadas igual en los doce meses no las viemos tampoco si estamos muy preparados muchas veces si se hace porque tengo un negocio aquí de hostelería en Madrid y después en agosto te comes ¿a que sí? no vendes nada entonces dices bueno pues en el mes de agosto pongo feo y se ve que lo sé que entiendo de mi negocio o de formación pues es que julio y agosto no hay pero si no divido entre doce y no me complico digo que voy portando aproximadamente todos los meses ¿seguro? este suele ser el más complicado ¿qué es lo que me da como resultado? voy a poneros la hoja de este para que quede un poquito más clara a ver que tengo las tres hojas voy a decir otra vez ¿a qué me acepto a la primera? sí se ve un poquito mejor lo que no me cabe se entera ¿no? porque llevo solo hasta el mes de nueve pero veis yo empiezo aquí diciendo que me van a pagar el capital me lo van a ingresar en una cuenta de la empresa que me van a dar el dinero del préstamo con lo cual el total de mis ingresos y veis la subvención como es la administración la tengo puesta al siguiente ¿vale? y aquí que tengo la primera parte de las ventas ¿y veis como tengo las ventas puestas en el ejemplito? iguales todos los meses pero le he dejado un mes sin ventas ¿vale? ¿y qué es lo que me acaba dando todo esto? a ver si soy capaz lo pongo un poquito más chico se verá algo bueno luego os lo voy a pasar ahora prometido que el que me llame diciendo que no entiende la tabla no sé qué es decir es decir yo lo paso que esto es un ejemplo muy complicado porque el primer día tendríamos que dar esto y el segundo día yo le mandaría el ejemplo que es el famoso congelasa que hemos utilizado que hemos utilizado un montón de años y entonces he quitado hasta líneas para no perderos con lo cual bueno pero ¿qué me da al final? a ver que lo puedo poner un poquito más alto y ahora voy a ver cómo es que no me cabe todo no lo voy a poner más chiquitín así para que me entre el año entero probablemente no se verá nada pero veis yo voy viendo aquí los cobros aquí todos los pagos y al final lo que me da es el total pagos y la diferencia disponible que en este caso son 253.000 porque claro como he cobrado el préstamo he cobrado lo de los el préstamo lo de los socios pues claro tengo en el banco un montón como esto no es para poner la cifra en banco ¿qué hago? ese es mi saldo inicial al año siguiente pues ya cobro esto y ya no vuelvo a cobrarlo de los socios voy haciendo así año a mes a mes este saldo que me va dando lo paso al mes siguiente ¿vemos? ¿y qué me da aquí al final? fíjate 131.000 euros en negativo ¿qué significa esto? que no tengo dinero suficiente que no voy a tener dinero suficiente ¿qué tengo que hacer? estamos en una empresa que ha pedido 800.000 euros perdóname 400.000 para financiar los 800.000 de inversión 400 que han financiado el banco y 400 entre una subvención y los socios ¿a que sí? y ahora resulta que para el primer año todavía me faltan 131.000 ¿qué tengo que hacer? crédito a corto crédito a corto que ni le calculo los intereses ni lío más sino que simplemente pongo crédito a corto de 135.000 digo para no tener que volver a ajustar todas las cuentas porque si no ¿por qué digo 135.000? para que me quede algo en caja ¿vale? y lo ajusto a partir del segundo año esto mismo lo sabéis hacer ya sin necesidad de este desglose hay alumnos que para sus hojas de este etcétera lo hacen para presentarlo yo estoy hablando para elaborarlo ¿eh? para que sepamos lo que estamos haciendo para presentarlo lo puedes presentar mensualizado eso mismo las 1 por fila y presentas año 1 año 2 año 3 y te va dando tus necesidades financieras el año 1 como tenemos que pagar las inversiones como tenemos además el problema de que mis ventas son menores y que además cobro peor pues siempre me suele dar que tengo que necesitar algo a corto y si me da en positivo es vuestra frase de inmediato ¿vale? es que ahora da 131 en positivo ¿qué hago con esto? vale es muy buena idea pero como no vamos a bajar el préstamo voy a modificar cuotas de préstamo el saldo inicial del siguiente el saldo inicial como es mucho dinero me lo llevo a balance ahora lo iremos viendo ¿y cómo me lo llevo? me lo llevo en dos partes es una que dejo en caja 10.000 en caja y el otro lo posiciono en inversiones financieras al corto plazo y quedo con una pena ¿segúno? es un poco complicado hay métodos más fáciles vosotros tenéis un vosotros digo vosotros habéis dado clase vimos unas previsiones con la NOV en el tema 3 creo que venían muy rápidos pero si necesita un nivel medianamente alto para poderlo entender entender y hacerlo rápido sabiendo con seguridad lo que hace por lo cual yo de verdad que la vuelta a la vieja me parece que funciona muy bien el que os he pasado de enlace para que lo leáis y os ayude del modelo de proyecto este Aragón no tiene nada que ver conmigo no trabajo ahí no tiene nada que ver desde la Comunidad de Aragón y me gusta mucho porque es de preguntas te va haciendo preguntas y luego te dice donde colocas cada cosita y ese modelo me gusta un montón ¿vale? y ahí también viene una especie de cuadrito para hacer las previsiones financieras que os pueda ayudar y ser útil ¿ok? pero es rellenar algo parecido a esto si tú todo esto en lugar de junto desglosarlo en tanto lo dejas en tres conceptos y lo vas poniendo pues te será más fácil ¿seguro? ¿hasta aquí vamos bien? bueno pues fijaros que nos queda un paso no, nos quedan dos no sé cómo voy de hora uy, fatal ya puedo correr 51 vale, pues me voy al siguiente paso no corran sí, no corran este es el modelo veis lo había colocado aquí para que lo pudierais inmediatamente ver ¿vale? de las previsiones algo así pero para funcionar nosotros luego lo ponemos más mono y ponemos menos datos ¿vale? a ver esto es mi balance que es el siguiente paso que me queda ahora tengo ya que hacer las previsiones de balance y vamos a repasar datos es un balance muy resumidito para que nosotros nos podamos medianamente entender ¿ok? ¿qué tengo aquí? esta del inmovilizado intrangible y del inmovilizado material ya la tengo ¿a que sí? porque la he sacado ¿de dónde? de inversión inicial ¿a que sí? ¿por qué aquí no os he metido veis si es que este es el problema para que me entrara en la pantalla he utilizado este y luego no se ve nada aquí no os he metido las amortizaciones ¿por qué? porque lo que tendrían que aparecer es dándolas de baja si aquí tengo 800.000 y le tengo que quitar creo que eran 63.000 aquí la cifra que me va a aparecer son las 800 menos las 63 directamente ¿vale? en el otro dime lo que me va a aparecer en el documento Word para que ahí está la amortizada está la amortizada está puesto por separado porque os lo trabajé para pero hoy para meter un balance que me entrara en la pantalla y no es que lo tengo muy entendido y entonces nos perdíamos desplazando ¿vale? inversiones financieras a largo periodificaciones largo plazo etcétera todo eso no me va a aparecer y no aparecerán las partidas porque no voy a complicar tanto el problema si alguno lo complica ya sabe dónde tiene que ir ¿qué es esto de las existencias? Romina que también es el nombre ¿la existencia en el stock lo que tienen es disponible en tu no sé en tu inventario? los 45 días o los 10 o los 10.000 euros que hemos dicho entonces van a ser esas existencias que he definido en mis estimaciones y va a ser ahí donde va ese importe es que luego cuadra todo solito ¿vale? ¿qué va a ir aquí a deudores? estoy ya en el activo corriente el no corriente lo tengo clarísimo aunque sí sale del punto 1 del activo corriente ¿qué partidas tengo? esas existencias que las he definido ¿qué más partidas tengo? el efectivo que es esa parte que hemos dicho pido 135 para que me quede algo o pido o la 6.000 y pico que había definido inicialmente que quería tener ¿a que sí? ¿seguro? vale ¿qué más me queda? deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ¿qué tengo aquí? los clientes ¿pero qué clientes? esos que he dicho que pago a 90 días vamos que cobro a 90 días ¿seguro? ¿qué más tengo? las inversiones financieras a corto para que cuando me den las 131 deje aquí las 6.000 y pongo aquí el exceso ese enorme de caja ¿no vemos qué fácil? pues se me ha cargado el activo y esto me va a dar una cifra ¿a que sí? vamos al pasivo mi patrimonio neto que ya lo tengo porque tengo el capital en este caso también tendríamos la subvención ¿y qué más tengo que meter en en patrimonio neto? el beneficio del año o la pérdida porque normalmente el año 1 no suele dar pérdidas que no nos den muchas tampoco ¿vale? pero nos suelen dar algo de pérdida y eso ¿dónde va? para resultados del ejercicio pero en nuestro año 1 no hay en nuestro año 1 no habría no habría ni perdida ni nada sí si tenemos hecha la cuenta de P&G mira en el año 0 en el año 0 y en el año 1 no contó con los gastos claro que yo pérdida y teníamos que pedir un crédito pero ya lo tienes en patrimonio neto que te dice entrega ¿no? mira esta es mi cuenta de resultados que hemos visto aquí solamente con dos años que os la he puesto en la presentación mira el mismo resultado ¿cuál es mi año anterior? el año 0 cuando arranca estas 40.000 ay ¿y esto? estas 40.950 no el año 0 no tengo ni perdida ni ganas ya está ya no es del año 0 no he puesto nada al año siguiente claro estas 40.000 que aquí le da beneficio ¿dónde las voy a tener? en esa hoja de resultados del beneficio en el año siguiente ¿y qué hago al año siguiente? la pongo ¿dónde? ¿qué hacemos con estas 40.000? los resultados del año anterior ¿qué hago? mirad aquí mirad en el balance un momentito ¿vale? os lo señalo mirad las 40.950 las pongo en amarillo ¿vale? ¿dónde están al año siguiente? en reservas ¿eh? en reservas efectivamente ¿qué hago? directamente aquí me va a parecer el resultado de este ejercicio y voy a pasar esto a reservas ¿lo vemos? ¿sí o no? y al año siguiente este es el resultado del ejercicio y esto vuelve a sumarse a reservas no la liéis todo el resultado de un ejercicio pasa a reservas al año siguiente en mi proyecto porque hace 3 años y en 3 años no se reparte beneficio punto ¿seguro? aquí no sé cómo está hecho ah bueno es que está puesto que estoy hablando de las cifras al revés mirad ¿seguro? ¿qué más tengo? pues bueno en ese caso vamos a seguir con este a ver si así nos medio aclaramos un poquito ¿vale? ya tengo el resultado del ejercicio y ya tengo todo lo que es el patrimonio neto el pasivo no corriente lo tengo clarísimo porque este era mi préstamo al arco y solamente va a tener un epígrafe ¿vale? que es este de aquí el del préstamo al arco que se va dando de baja voy a ponerlo también en amarillo ¿vale? que se va ¿veis? este es el importe de mi préstamo que yo iba a pedir pero ¿por qué no ponía aquí 400.000? porque 400.000 estaba en el año cero y aquí ya le he quitado el qué? la parte de amortización ¿a que sí? ¿y qué hago al año siguiente? pues lo mismo menos el 4 de la tí ¿son solo 3 años? de previsiones sí, solo 3 años en el inicio no vamos a liar más ¿seguro? sí que tengo el préstamo a corto que es la diferencia de tesorería que necesito cada año ¿veis? aquí se necesitaba 2 años y el resto ya está en acero porque ya lo que me daba era dinero para la caja y es la diferencia que me dé cada año sin más líos está préstamo a corto plazo ¿seguro? ok siempre un poquito más para dejar algo en la caja ¿qué más tengo? ¿qué es esto de proveedores y acreedores? pues como he definido que le voy a pagar a estos que hemos puesto en la cuenta de PIG en mis hipótesis a 30 días a 60 pues tendré un mes de las compras y 7 de alquileres o de lo que sea en función de cómo era definido que le voy a pagar ¿seguro? ¿qué me queda? administraciones públicas ¿este importe ¿qué es? ¿qué es ese importe? lo que he puesto en PIG que se llama impuesto mirad el impuesto de sociedades ¿dónde va? ahí ¿por qué? porque lo voy a deber no se paga no se paga ojalá no se paga bueno estaría el ministro encantado nos sacaría hasta la tele chivato que es no escucharme no se paga hasta julio del año siguiente tú al final de tu ejercicio haces una estimación y es la que pones y la liquidación definitiva del impuesto se hace en julio del ejercicio siguiente y aquí va a aparecer de cada año el impuesto de cada año aquí aparecen otras cifras porque como teníamos IVA y etc pero vamos por eso os digo que os lo voy a pasar todo se lo voy a dar para que os lo envíen más o menos hombre yo creo que mejor que hace dos horas estamos preparados y espero que el resto que me está haciendo también que es mucho que yo no engaño a nadie que esto no es me queda lo último dardo exactamente un minuto que es el final cuando ya tengo todos estos números ¿qué tengo que hacer? mirad este es el enlace de lo de Aragón Emprende que me ha gustado muchísimo ¿vale? muchísimo me he visto un montón y esta es de las que más me ha gustado porque era con preguntas pero que si entráis Plan de Empresa hay una por cada comunidad ¿qué hacemos aquí? bueno en el proyecto tenemos que explicar que es lo que os pongo aquí al principio cada una de las partidas etc pero cuando yo ya lo voy a empezar más ¿eh? lo voy a empezar así ¿ya se ven bien? sí pero esta frase última que es la que pienso perder dos minutos es fundamental aquí os he puesto las cosas que yo calcularía que encima os ponéis a calcular ratios porque os he cortado dos semanas de ratios que estáis de ratios hasta aquí sabéis ratios más que un barquero pero cosas que no tienen sentido común porque no hace falta estoy haciendo previsiones no estudiando una empresa los he puesto para mí por ejemplo es muy importante que pongáis el punto de equilibrio a partir de qué ventas yo ya empiezo a ganar como mínimo si os es muy difícil ya me pedís o pedís una formulita y decimos ¿cómo se hace? pero son datos que son fundamentales ¿vale? algún otro ratio que os había puesto que me parece bueno pues que es más o menos importante pero la frase la frase la frase que os la puse ayer y aquí no está puesta la presentación ¿está ahí? ¿alguien? hay que decir bien claro una frase del estilo con una inversión de 800.000 euros consigo en tres años un beneficio de 300.000 que supone un porcentaje de un 30% de beneficio muy por encima del interés que me da el mercado porque es que si no no he hecho nada una frase de ese estilo que resuma lo que he hecho en mi proyecto ¿cuánto he invertido? ¿y para qué lo he invertido? porque si no me quedo en mi casa y no hago nada he invertido para que me dé en esos tres años un rendimiento superior ¿y qué digo? los 800.000 de la inversión sí pero realmente ¿qué es lo que debería de decir para que de verdad fuera importante? es que los socios han puesto en patrimonio neto 240.000 porque el resto no se lo ha jugado nada más que el del banco la subvención que me hayan dado ¿me explico? ¿el qué es eso? la rentabilidad del capital del equity famoso ¿quién me habéis oído? el ROE ¿qué rentabilidad ha tenido mi capital invertido? porque sí es verdad que en inversiones he tenido 800.000 euros paraos que a lo mejor los tenía que haber invertido de otra manera conseguir el mismo préstamo la misma subvención y montar otro tipo de negocio ¿seguro? pero eso es lo que hace que un proyecto resuma si es viable si no es viable si es coherente o hay que ver una barbaridad pues que a uno le dará una barbaridad y no le quedará más remedio presentarlo así porque no tiene tiempo de hacer otro que debéis de ajustarlo para que nos dé gracias a Dios mirad las letras del tesoro insisto están pagando por comprar letras del tesoro españolas es decir que estamos hablando del bono alemán entonces los tipos de interés están muy bajos y obtener rentabilidades por encima de la del mercado ahora mismo es muy fácil no es como cuando antes las letras estaban al 6 o al 7 entonces tú necesitabas un proyecto que te diera más de ese 6 o 7 porque si no como hacían los bancos pero si de qué nos quejamos de que el banco europeo le dejaba dinero a los bancos y los bancos en lugar de dejárselo a los emprendedores se iba y qué hacía con él compraba letras pues no hacía nada ni riesgo ninguno bueno arriesgarse con España que nos está saliendo bien ¿veis lo que os digo? esa frase fundamental que aparezca en el proyecto como resumen además de que os pongáis a poner los ratios que sean para vosotros yo os he marcado algunos ahí me tienen pero no os compliquéis tanto poner el punto de equilibrio poner qué necesidades tenemos tal que el informe de maniobra es positivo todos los años por supuesto porque si no no sé cómo voy a manejarme ¿me seguís? y ya está o cortarlos pero una frase de existido como resumen de todos los números fundamentales ¿cómo presentarlo? pues independientemente que anese o no anese algo muy visto muy visual resumir aunque luego pongáis todas las cuentas perdidas y ganancias extendidas resumirlo partidas que se den cuadros que se den os estoy hablando como una persona que ha estado valorando pero ve oye igual encontramos al evaluador distinto absolutamente a mí que le gusta que venga todo milimétrico pero no es lo normal lo normal son grandes números visual que se pueda ver y sentir y en la presentación de los números empezar con la frase mi proyecto consigue y pocos números en la pizarra y dos frasetitas si es que tenéis presentación de vuestro proyecto bueno yo creo que vamos a dejarlo ya porque estoy deshidratada me ha quitado una paliza muchas gracias gracias